... Dos hermanas deciden hacer un emprendimiento en tecnología aplicada específicamente al transporte público. Ellas son María Clara de la Cuesta, quien también nos acompaña, Catalina, su hermana. Bienvenidas a Negocios en Telemedellín. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentas con este emprendimiento. Sí, muy, muy contentas. También mucho trabajo, sufrimiento, pero mucha satisfacción. Cuéntenos un poco sobre esta idea de negocios, ¿en qué consiste? Todo viene como de la visión, de la importancia que tiene el transporte público en la ciudad. Y no solo lo importante que es, sino el público principal, que es la gente de menos recursos, la gente que menos posibilidad tiene como de defenderse. Y también de una visión a futuro, donde una ciudad nunca va a ser capaz de poder crecer al ritmo de la cantidad de carros que toda la gente quisiera comprar. La única forma de una ciudad crecer sosteniblemente es con el transporte público. Pero éramos conscientes de que el transporte público en la ciudad no es bueno. Tiene muchas condiciones que hacen que la gente prefiera comprar una moto que montarse en un bus. En el caso suyo, usted dice que se sueña cuando, digamos, una usuaria, digamos, lo fanática, que se soñaría con una tarjeta cívica cargada con 20 millones de pesos. Yo específicamente yo lo digo así, ¿no? Sí, sí, mi hija me dice, mami, cuando cumpla 16 me das un carro. Yo, mami, cuando cumpla 16, toda una tarjeta cívica con 20 millones de pesos. Porque ese amor y ese disfrute del transporte público. Porque es el convencimiento de que es la única forma de que una ciudad sea amable y que una ciudad pueda prosperar con igualdad, con ecología, hasta como con serenidad de las personas. Yo pensaba, y ahora hablaba con alguien, cuando tengo el carro, cuando tengo la maldición de tener el carro, me mantengo estresada, peliparada, en un taco no hago perder el tiempo, todo el taco. En cambio, cuando me doy el lujo de montar en bus, voy con mi aparato, oyendo, haciendo un curso de mandarín, oyendo música, viendo un programa por internet. Entonces, para mí es una delicia. Y yo quisiera que todo el mundo compartiera como esa pasión que yo siento, pero sé que en las condiciones actuales la gente no lo va a hacer. Entonces, sí hay que lograr un cambio en el transporte para que se dé ese cambio en la mentalidad colectiva. Surinter nace cuando Catalina y su esposo se unen a un director de ruta de transporte del Sur. ¿Cuál empresa? ¿Cómo se llamaba? Automóvil Citegui. Ustedes deciden acompañarlo como para poder estudiar cuáles eran las necesidades que tenía una empresa de transporte. ¿Qué es lo que descubren ahí? Bueno, lo que descubrimos es que, digamos, el trabajo de un conductor es durísimo. Es durísimo porque no hay control. Aunque nosotros empezamos instalando control y los conductores piensan que es en contra de ellos, nosotros estamos convencidos de que es a favor de ellos. Porque esa falta de control hace que haya una guerra entre ellos, que el que más gane, el que más rápido vaya, o el que más lento vaya en la mitad del camino y después se acelere. Entonces, esa guerra entre ellos sin control es un caos total. Entonces, nos dimos cuenta de todo eso, nos dimos cuenta de lo difícil que es el trabajo del conductor, de lo imposible que es lograr algo si no se controla eso. Para el mismo beneficio del conductor. Y obviamente también, y muy importante, para el beneficio de la comunidad que recibe ese transporte. Catalina, había, digamos, como algo importante ahí también y era que al principio de esa investigación les tocaba casi siempre en la noche invertir mucho de su tiempo personal porque, pues, en el día no podían dejar parado ese transporte, se perdía mucho dinero. ¿Cómo fue ese arrancar con la idea? Ese arrancar fue realmente difícil. O sea, empezábamos a trabajar a las 10 de la noche que el carro quedaba libre. Entonces, trabaje, haga lo que pueda en la noche. Tenías que llevar todo listo porque ya por la noche se te olvidó algo, no hay en dónde comprarlo. Y ya está a las 3, 4 de la mañana. Y al otro día, a las 10 de la mañana, analice qué día ayer, cómo lo mejora, cómo lo arregla, para hoy por la noche poder seguir haciendo lo que le quedó empezado ayer. Era una cosa... Pero yo digo que hay falto en ese, a las 6 de la mañana, arreglar los niños para que salgan para el colegio. Claro, todo el esfuerzo que se tiene que hacer desde el punto de vista profesional, pero también familiar, para sacar adelante una idea de negocios. El tema de estar trabajando las dos hermanas, ¿qué tal ha sido? Eso tiene sus pros y sus contras. Porque, por ejemplo, ya sabe yo en dónde estoy. Si hay que hacer algo, me llamo, yo sé que usted está en la casa haciendo nada, venga, me ayuda. Pero también está por el otro lado. Ay, no, no, no. Está por el otro lado, mira, tengo que hacer esto, es urgente. No, no, ya sea tranquila. Pues está... Tiene su lado bueno y su lado malo, pero básicamente yo creo que ha sido bueno para las dos. Sí, no, es algo muy bueno. Y ese tema de empresas familiares y trabajar con la familia es difícil. ¿Para qué va uno a decir que no? Es difícil. Y muchas veces separar una pelea familiar en el espacio laboral o un problema laboral en el espacio familiar es difícil. Pero, pues, ¿de quién podemos recibir más apoyo si no es de la familia? Entonces vale la pena como intentar superar las dificultades que se generan. Hubo un crecimiento en el 2009 cuando ustedes pasan de esa ruta específica a otra mucho más grande. ¿Quién fue el que creyó en ustedes, que les permitió hacer como esa investigación y crecer? Bueno, en Transportes Medellín y Castilla hubo una persona muy importante que se llama José Miguel Restrepo. Que ellos estaban buscando tecnología para su empresa y buscaron en la ciudad y nos vieron a nosotros y le dijo al gerente, a Gabriel Posada, le dijo, esta empresa y esta solución yo creo en ella. Y realmente fue un salto de fe porque éramos una empresa pequeña que veníamos trabajando mucho, muy bien, pero que no teníamos la experiencia para de un momento de pasar de 30 carros que teníamos trabajando a 500. Entonces, eso era como decir, vamos a lanzarnos al agua con estas viejas a ver con qué me salen, a ver si están a la altura. Entonces fue un acto de fe grande de ellos. Creo que también lo había sustentado como el trabajo que habíamos hecho, lo que ya habíamos logrado en estas otras rutas, nuestro producto. Y eso nos dio un impulso muy grande que ya nos lanzó a otras ligas muy distintas. ¿Cuál es ese producto específico que hace, ese servicio que tiene Surinter y que ha permitido que hoy, a la fecha, estén trabajando con otras empresas como Transportes Medellín y Castilla, que lo mencionabas, Automóviles Itagüí, Transportes Ato Viejo, es decir, han venido creciendo? Sí, yo creo que básicamente lo que nos da ese punto extra es que partimos de las necesidades que había y creamos algo. No dijimos, vamos a crear algo, veamos en qué se aplica, no. Hablemos con la gente que realmente lo utiliza, veamos qué necesita y partamos de eso para suplir las necesidades. Y yo creo que básicamente eso es como lo que nos da el... ¿Y qué es lo que hace específicamente esa solución? Entonces, como dice María Clara, vimos la necesidad, hay que controlar a un conductor, pues el bus, el trajo del bus, que el mismo conductor tenga forma de controlarse, de saber, bueno, cuánto se demora para ir de un lugar a otro, cuánto tiempo se demora haciendo la ruta, cuántos pasajeros movilizó. Todo eso es muy importante para él hacer bien su trabajo y para que la empresa después pueda analizar esa información y planificar mejor. Entonces, el equipo es un equipo, hace parte de una solución de hardware y software, donde el equipo va montado en el bus, es un, digamos, lo llaman el computador a bordo. Entonces, es un equipo que tiene un sistema GPS, pero eso solo parte de su... de lo que es, del todo que es. Tiene sensórica, tiene pantalla, teclado y hace una interacción con el conductor y un monitoreo de la posición, la velocidad, los pasajeros, las puertas y todo eso. Lo controla, realimenta al conductor para que el conductor pueda hacer bien su trabajo y manda toda la información a la empresa para que ya ahí la parte de software del aplicativo le ayude a la empresa a analizar ejecución, a mejorar, a planificar. Es que en este momento, pues lo que las empresas tienen es una persona que mira a qué hora salen los buses y una persona a la mitad del recorrido que mira... O sea, lo que pasa en la mitad nadie lo conoce. Ese bus puede quedar 15 minutos esperando afuera la terminal, correr en 5 minutos, llegar hasta la otra punta y volverse igual. Se puede o no. Eso hacen. Y no hay cómo saberlo. Y fuera de eso, ¿cómo se van a planear las rutas si las personas encargadas de la administración no saben a qué horas hay más pasajeros? No saben en dónde se suben los pasajeros. Es como ir manejando unas cosas ciegas. Hubo una primera barrera al comienzo de la empresa y era técnica. Es decir, de usted decir, no, no es que no tenemos ni idea. Esto de estar mirando hasta un destornillador, esto nos habla todo este tema que tenga que ver con mecánica, con tecnología. ¿Cómo fue ese superar esa barrera? Eso fue de a pasitos. O sea, yo le agradezco infinitamente a la señora de la ferretería que me tenía toda la paciencia. Yo decía, señora, yo tengo una lámina de metal y yo la tengo que pegar a otra cosa. ¿Usted qué me recomienda? Entonces ella me decía, no, mira, está este taladro con tal broca, puedes usar esto, lo otro. O sea, hay que agradecerle todo el desarrollo de esa señora por esa parte. Y también nos tuvieron mucha paciencia, porque obviamente si uno no sabe, comete errores. No, es que ustedes trabajaron en ese bus anoche y ella no prende. No, espéreme, yo voy a ver qué hice. Y el otro tema, digamos como a nivel personal, es enfrentarse con esa inercia del negocio. ¿Qué tal fue? Es muy difícil. Es muy, muy difícil porque no es el gremio más tecnológico, no es el gremio que esté buscando qué hay de punta. Entonces pensar uno, aunque nosotros como partimos de la necesidad, es una necesidad que muchas veces ni ellos mismos veían. Hay empresarios y hay transportadores que hicieran consciente, pero muchos no. Entonces ese, venga, venga usted como empresario, mire lo importante. Mire usted como conductor, vea lo importante. Incluso mire usted como pasajero, mire lo importante también de la tecnología y del cambio de mentalidad. Entonces esa inercia es bien complicada. Incluso los conductores les decían, no, es que si eso lo proponen yo renuncio. Siempre, todos van a renunciar. Increíble que todavía hayan ganado. ¿Lograron el cambio? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora uno va a la terminal y sí le dicen, ah, qué bueno que eso funciona, ¿no? Cuando mi carro no lo tiene prendido, yo no salgo. No, yo no salgo detrás de aquel porque lo apaga. O sea, han ido aprendiendo que eso es una herramienta que de verdad sirve, que la idea es mejorar todos y mejorarles el trabajo a ellos. Creo que sí hemos, sí. María Clara y Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín con su empresa, Zurita. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.